¡Vamos por nuestra primera probadita de redes sociales y comenzamos con Diario Récord! Gerardo Lugo, jugador de Santos, reconoció cierto coraje por la manera en que su equipo perdió ante el Puebla de La Franca y en Futinota quedan muchos partidos, pero el colchón es enorme, esto lo dijo Xavi. ¡Continuamos! ¡Qué bueno que continúan con nosotros! Gracias a Ingrid Martínez por este avance de las redes sociales. Y antes de ir al tema de la Copa Libertadores de América, hablando precisamente del cono sur. Oiga, yo lo veo a usted muy contento. Pues fíjate que tenía que hacer un viaje a Lima, pero bueno, pues no se pudo por razones personales. Pero entonces dije, bueno, todo lo que pasa conviene. La Copa Confederación es en Río de Janeiro. Mi amigo Guillermo Lárez es el que prepara las giras de la selección. Hablé con él esta mañana y le digo, oye, fíjate que quisiera yo ir a la Copa Confederación. Ya está, se va usted conmigo. Es más, el viernes viene a comer para que ultimemos detalles. Pero está bien, el 16 contra Italia, el 19 contra Brasil y el 22 contra Japón. Fíjate. Nada más. Si pasas a cuartos. Los cuartos de final se deben estar jugando hacia el 25 de junio. Luego de final 28. 28 y la final el 30. Yo el día 30, es que es... Junio. ¿Cuántos días tiene en junio? Junio, ¿cuántos tiene? Como 22. Como 22. El 22 juega México. Tiene 30 días. 30 días. 30 días. Bueno, está bien, porque el día primero vengo para arreglar los puntos de las elecciones. A ver cómo van mis candidatos. Porque nada más tengo uno, sino tres. Está bien, señor. De esa manera no pierdo. Juega todos. No, no es cierto, no es cierto. Nadie pierde. Un año bien movido. Bueno, entonces, Tribuna Deportes adelanta, que tendrá corresponsal y corresponsal además de lujo allá en Brasil. Se porta bien, señor, por favor. Te prometo que sí. Muy bien. Bueno, vámonos entonces con el tema de la Copa Libertadores de América, porque esta noche el conjunto de León a las 7.45, tiempo de México, estará recibiendo al Deportes Iquique. Iquique, un equipo que como ustedes ven en su escudo, le llaman los Dragones Azules. Ese es su escudo. Es de Iquique. Ajá. ¿De dónde? En Chile. Es un equipo chileno. ¿Tengo que ya se propone en Santiago? En la población de Iquique, ¿no? De Iquique. Iquique. Ah, se llama así el pueblo. Ajá. En la población de Iquique. Es un equipo que tiene, ¿qué serán? 36 años de haber sido fundado. 36, 38 años. ¿Quién lo dirige? Es muy joven. Lo dirige un... Es su primera incursión en el tema de la Copa Libertadores buscando el repechaje. Ahorita checamos quién lo dirige, pero vamos por lo pronto con la nota del día. Uno de los equipos con más tradición en México iniciará por primera vez su andar en uno de los torneos más importantes del mundo, la Copa Libertadores de América. Se trata de León, que arranca en la zona de repechaje contra el conjunto chileno Deportes Iquique. Alejado de su mejor momento en la temporada pasada, el León le apostará esta noche a sacar el resultado que les permita viajar a Chile para sellar el pasaporte a la fase de grupos de un torneo que también tendrá la presencia de los equipos mexicanos Xolos y Toluca. Muy bien, ya estamos de regreso en Tribuna Deportes. Bueno, Beto, importante este partido, importante, don Enrique, esta participación que va a tener el equipo de León salta como favorito para instalarse en la fase de grupos, pero bueno, tendrá que disputar estos dos partidos, ¿no? Sí, mira, este equipo de Deportes Iquique, del que le decíamos a ustedes, tiene como logotipo en su escudo un dragón, le llaman los Dragones Azules, su estadio se llama Tierra de Campeones, está en Iquique, en Chile, es un estadio que tiene una capacidad para 12 mil aficionados, su entrenador es Cristian Díaz, un entrenador argentino, es un equipo de la primera división de Chile, en el torneo de Clausura ocupó la cuarta posición, y bueno, pues, es un club que tiene la ciudad de Iquique, región de Tarapacá, que fue fundado el 21 de mayo de 1978, es un conjunto muy, muy joven, su historia, pues, relativamente es muy, muy corta, y en cuanto a jugadores, bueno, pues, es un plantel que tiene jugadores paraguayos, como Rodrigo Naranjo, o Jorge Moraga, está también el caso de Tacuare, de Nicolás Ortiz, de Cristian Gravinsky, que es argentino, es un equipo que normalmente, bueno, está dotado hasta el momento nada más de tres, cuatro, son cuatro jugadores argentinos, que militan en este equipo, es un conjunto, se puede decir, de corto andar, está haciendo también su incursión en Copas Libertadores de América, tratando de trascender, cosa que no es fácil, y se va a enfrentar a un equipo mexicano, como es el conjunto de León, que de plano, de plano, yo apuesto por el León para estar en la fase de grupos. Yo apuesto por el León para estar en la fase de grupos, es decir, que elimina a Iquique. Yo creo que sí, bueno, está bien. Pese a que León no ha tenido el arranque. A nosotros nos tocó inaugurar el estadio de la Unión Deportiva Española, también era de Primera División, cuando fuimos con Pedro García y Poblete y este... Mortero de la Reina. Mortero de la Reina. Rojas, aquel defensa que era muy bueno, y nos dieron una gran recepción. Era cuando estaba el sí o no. En Chile. En Chile, sí, contra la intención de hacer elecciones para que Pinochet se fuera del país. Muy bien. Bueno, su primera incursión es la primera incursión de este equipo en Copa Libertadores de América. Un estadio de 12 mil, un chiquito. Tiene un estadio de 12 mil para 12 mil aficionados. Bueno. Es realmente pequeño. Sí, claro. Como hay muchos estadios en Sudamérica, también de esa capacidad, que son chicos... El Deportiva Española era de que tienen 100 mil espectadores. Algo muy modesto, ¿no? Sí, realmente. Bueno, León, entonces, salta, podríamos decir, como favorito, buscando la fase de grupos. Ahí ya está instalado Xolos, está instalado el Toluca, que van a tener unos grupos muy complicados. Vamos a tener una muy buena Copa Libertadores para los equipos mexicanos. No, no, León tiene, digo, León tiene a este equipo y que otros. Nada más, esta es la repechaje. No, este es nada más. Buscando fase de grupos. Xolos. Es un repechaje el que... Viene Vélez Arfiel, lo que habíamos platicado. ¿Con quién? Viene Boca, con enfrentar a Toluca y a León. Vienen equipos importantes como el Nacional de Paraguay. Vienen equipos importantes precisamente a lo que ya es la fase de grupos. Vamos a hacer una pausa y regresando vamos a platicar con nuestro compañero Ernesto Romero la partida del Puebla y finalmente cómo se prepara a Lobos porque mañana recibe al equipo de Cruz Azul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!